Acabamos de finalizar la reunión, una reunión un poco conflictiva, con algunos concejales que se han levantado, con entredichos, por ahí con malos tratos. Danos tu impresión, contanos qué es lo que pasó y cómo lo vivieron desde su bloque y cómo van a estar trabajando de aquí en adelante. Bueno, realmente lo que lamento de esta reunión es que no se hayan presentado. En el circo político yo ya estoy acostumbrado. Que saquen una ventaja política sobre seis muertos, no me lo imaginaba, pero yo también lo viví, lo vi hoy. Así que lo lamentable de esta reunión, para comentarle a la gente, es que no se ha presentado lo que habíamos pedido, porque fuimos parte de eso, hemos pedido que se presentara gente de la firma de la cual estaban para hacer la obra, en este caso la empresa Perfil, y funcionarios de obras públicas del municipio, porque el contrato se hicieron entre ellos. Recién ahora trajeron un expediente en el cual hemos pedido fotocopias, ustedes estuvieron presentes, y en la cual vamos a saber quiénes son. ¿Quiénes son? No tenemos nombre, no sabemos qué es una empresa Perfil, pero no sabemos quiénes son los responsables. Ahora lo vamos a saber. Hemos pedido esas fotocopias que nos van a dar, que es lo que nosotros pedimos, esta reunión con una baja de expediente donde estuviese quién era la firma, cómo fue el contrato, cómo fue la licitación, cosas que realmente podamos nosotros transmitir a la sociedad, porque tampoco lo saben. Y lamento mucho, y lamento mucho que no haya venido la gente de acá, la gente del municipio, porque más allá de que hayan traído un expediente, todos teníamos preguntas para hacer, que quizá en el expediente no estén todas las respuestas. Qué mejor que realmente la gente de obra pública, o la gente de la empresa, para que nos pudiera sacar de esa agonía que estamos viviendo, porque uno realmente va caminando por las calles, y la gente está preocupada con lo que sucedió. Y es lógico. Pero también, como recién terminé de decirlo en un medio, al día siguiente todos eran ingenieros, todos sabían lo que había pasado, cada uno poniendo lo que podía, o suponiendo lo que podía haber pasado. Pero nosotros no podemos ajusticiar con nuestras manos, nosotros no podemos buscar culpables, los culpables los va a buscar la justicia, que de hecho hay, hay seis personas muertas, entonces, ¿qué decir que hay? Hay culpables. Por lo menos tienen que determinar, lo va a determinar la justicia, por supuesto, y eso es lo que vamos a estar esperando. Pero hoy, hoy, no era saber quién era el culpable, no vinimos a buscar eso, nosotros no somos abogados, nosotros no somos la justicia, nosotros somos ciudadanos, para transmitir a los otros ciudadanos, aquellos que nos pusieron el voto, para que nosotros estemos aquí representándolos, realmente lo que queríamos saber, ¿quién era la empresa? ¿Quiénes son los responsables de la empresa? Los chicos que fallecieron, que no eran argentinos, creo que eran todos bolivianos, o entre bolivianos y paraguayos, estaban en blanco, porque hoy también nosotros hay un error, mira, que yo cometí, que hemos cometido mi compañero y yo, que somos los que enviamos la nota de pedido, acá tendría que estar la UOCRA también, hoy, yo quiero saber si esa gente estaba en blanco, ¿estaba en blanco esa gente que era extranjera? Entonces, estas cosas son las que queremos saber, y que hoy nos vamos, sin tener esa contestación, nosotros no somos jueces, no venimos a justiciar absolutamente a nadie, solamente que nos respondan las preguntas, que la sociedad quiere saber, la justicia determinará, si hay culpables y quienes fueron, lamentablemente, bueno, se armó un circo, el circo político, ya estamos acostumbrados, acá vienen los que sacan ventaja, que gritan como chancho, y le echan la culpa a este y aquello, estamos acostumbrados a eso, porque viven en campaña todo el año, no me interesa, por eso sí, una sesión extraordinaria, ¿para qué? ¿Para que vengan a gritar acá? ¿Para que vengan todos a filmarlo? No, de ninguna manera, seguiremos trabajando, seguiremos haciendo notas, pidiendo, hasta que logremos que bajen, personas del, 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 del ejecutivo, y que nos puedan responder algunas preguntas, que por supuesto ahora cuando terminemos de leer ese expediente que ha bajado, seguramente quedarán preguntas que no van a estar en el expediente, bueno, eso es lo que queremos saber, la justicia se encargará de saber quiénes son los culpables, y por lo menos saber también, que ese dolor de esa gente, por eso me hubiese interesado que esté la UOCRA, más allá que no los van a devolver a la vida, pero que el resto de las familias que queda de cada uno de ellos, sean protegidos económicamente, y la UOCRA los tenía, la UOCRA los tenía en blanco, bueno, nosotros, es todo lo que nosotros queremos saber, realmente, más allá del expediente, que en la cual lo vamos a leer, y ustedes, que la prensa, que es la que transmite a la gente, van a ser los primeros en saber, todos los que ustedes quieran conocer, nuestro bloque va a tener abierto ese expediente, para todos los que quieran venir a verlo, estamos esperando que nos den. Carlos, ¿cómo sigue a partir de ahora? Bueno, ¿cómo van a estar trabajando? Mary adelantaba un poquito, pero, ¿qué tenés en mente de acá en el futuro con este tema? ¿Cómo van a seguir manejándolo? Bueno, yo lo acabo de decir acá en la reunión, y muchas cosas lo ha dicho Mary, nosotros lo que tenemos que hacer, en primer lugar, trabajar, para que, ayudar a la justicia, a que investigue, porque nosotros no somos peritos de parte, no podemos, pero sí podemos, opinar, podemos hablar con quien corresponda en el tema justicia, para que colaborar y que nos ayudemos en lo que podamos. El pueblo quiere saber realmente y está impaciente qué sucedió, porque una tragedia de esta magnitud en el Partido de la Costa nunca se ha visto y ojalá no se repita. Mary acaba de decir que hay muchos responsables. Yo creo que UOCRA es uno de los responsables, porque si hubiera controlado a la gente en la forma que trabaja y cómo trabaja, y cómo debe trabajar, tal vez hubiéramos salvado algunas vidas. Después, me llevo una amargura de esta reunión, el no haber podido tener frente a frente a los responsables de la empresa, que si realmente es una empresa, acá tendría que haber estado al menos el director de la empresa, y al capataz, en tal caso, el capataz que estaba en la obra, para que vea, a ver, dónde fue el problema, cuál fue la causa. Muchos, yo puedo suponer que fue la causa, porque sé bastante de lo que es encofrado, sé lo que es hormigón armado, pero no puedo opinar después de la tragedia. Sí lo podía haber hecho a la mejor si hubiera bajado antes de que empezaran a llenar, hubiera mirado el apuntalamiento, hubiera el flechado de la obra, etcétera. No lo hice, porque yo realmente no soy quien para meterme en una obra. Sí podía haberlo hecho como visita, realmente no lo hice. Hoy somos todos ingenieros, pero los ingenieros tendrían que haber sido antes de la tragedia, no después. Después, la solución es muy difícil. Yo lo que pido a la justicia, que sea rápida, que actúe a conciencia, y que realmente aquellos que tienen, que fueron, que son culpables, que paguen como tienen que pagar. Y que demuestren, que demuestren a todos los vecinos, que la justicia también hace falta y es necesaria, para todo el bienestar de un país, de una provincia, o de nosotros, de nuestra ciudad. Y que de ahora en más, las obras que se hagan, se hagan a conciencia y controlada como corresponde. Porque una empresa, contratando una obra particular, te puedo asegurar, que controla mucho más que lo que realmente se controló en este caso. Porque si no, esto no hubiera sucedido. No sé si fue confianza, si fue dejadez, corrupción, o lo que sea. Pero realmente, esto no tendría que haber sucedido, y era muy fácil de evitar, si realmente las cosas se toman en serio, y con responsabilidad. Y acá, lo que veo responsabilidad, al menos, a simple vista, no existe. ¿Qué es lo que se ha hecho?